que no lo saben que a lo mejor sí, depende y que en todo caso a lo mejor me llaman o sea, que no no, que no, no, que a lo mejor me llaman pero te llaman para decirte que sí o que no si le llaman será para decir que sí, ¿no? pero algo da igual, seguro que llaman, está mi hija hablando por teléfono y ha pasado alguna vez que llaman y sale comunicando ¿pero cuánto duro de la entrevista? cinco minutos te han despachado no han despachado, Amador a mí no me preguntes, que yo de eso lo entiendo dígase, me falta que hace, tíco, padre ponle una a Amadol, anda vamos a celebrar que a lo mejor nos llaman yo se la pongo, ¿quién la paga tú? ¿cuándo te he dejado yo ti una sin pagar? ¿le debo yo algo a alguien o qué? pues mira, Santa, a mí 6.000 de lo de tu pensión y a mí dos dos, trescientas, por las trescientas te las perdono ¿qué pasa? ¿se meten conmigo, Natalia? qué raro, lo bueno que eres tú nata, nata es la única que me entiende ¿por qué no nos vamos un día tú y yo a tomar algo por ahí sin que esté tu padre delante? porque tengo 15 años Santa, que vengas a beber gratis es una cosa pero con mi hija ni una broma ¿aherás? ¿qué pasa? ¿que no tuviste bastante con lo de ayer? ¿qué está? te están tomando el pelo, es una hija de puta no le hagas mi caso venga, Santa, no disimules ¿qué pasó ayer? José, no me jodas hay cosas que no, hombre ¿eh? tú me crees a mí, ¿no? te estoy enfriando de mí vencido de ella ¿con mujer qué, Amador? ¿no vuelve? se ha puesto peor su madre te ha encantado, ¿no? que menuda vida le estás pegando desde que has ido al pueblo te pasas aquí el día si te has fijado será porque tú tampoco andas lejos ¿alguien ha visto a Reina? dijo que se invitaba a ver el partido a mí no me ha dicho nada ¿qué haces? si es la propina mira que es la propina pero no ha dejado a mí que no seas pesado que te la vas a quedar tú igual estoy reinvirtiendo en tu negocio